Hola Bladers, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo unboxing. Aquí, eh... ¿Dónde está el Braulio, el invitado de honor, Paty? ¿Pathy, me puedes llamar al Braulio? Para que salga en mi video, Paty, el dibujo de trailer. Jejeje, no dejo el nombre. Bueno, aquí un unboxing de un combo random de Beyblade. ¿Dónde lo dibujamos? Que compruele la tienda del tío Peter Blader Store. Tiene una metal face. Así que solo es Cyber. Nomás con una metal face. Porque no tiene signo. Este eje que no sé cómo se llama. Pero es el que usa Rock Aries, si no me equivoco. Para quedar los ataques y esas cosas. Como que cuando chocan en el suelo, hace que se vuelve a levantar un poco más. Y tiene esta punta que... No estoy seguro si es la del Drago o la de la Certa. Pero más parece que es la de la Certa, parece. Y en versión negra. Y bueno, eso vamos a armarlo. Por lo que estoy viendo, hay dos tipos de metal face. Esta parece que también sirve con los tipos de ataque. Y hay otra metal face. Que más para defensa. Porque como que concentra el metal del centro. Pero esta es toda de metal de arriba. Bueno, vamos a enfrentarlo en una batalleta Zora. Ah no, primero la prueba de giro. Eso. Cyber. Con pieza random de Takara Tomy. 3, 2, 1. Ley 3. Igual podría buscar que pieza usa el saber ese de Zora. Solo que este sería Black Saber. No el rojito ese. Si. 3, 2, 1. Hay que salir a máxima velocidad. Ahora vamos a ponerlo en una batalla contra este Counter Scorpio. Que no me sé el nombre de las piezas. Pero está con su combo stock. Solo hay que con pieza desarmado. Y bueno eso. Vamos a hacerle a todas las 3 puntas. 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3. Vamos a ir a batalla a todas las 3 puntas. Contra el Counter Scorpio. Yo le parece que se robó el Flesh. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Counter Scorpio. Digamos. 3, 2, 1 y 3. 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 Todavía no se pegan. 2 a 1. Ganando Counter Scorpio. Y ya lo voy a hacer. Vamos a hacer hacer este. 1 a 0. 1 a 0. 2, 1 y 3. 1 a 0. 2, 1 y 4. 1 a 0. 1 y 5. 1 a 0. 1 a 0. 3, 2, 1. 2. Uy, van a contra el Scorpio, 3 a 1 Ahora Cyber contra este Gravity Destroyer con este combo ¿Vas a ir a 3 puntos de litro? ¿Vas a ir a 3 puntos de litro? ¿Pati dibuja y se hace un tronco eso? No, capaz que se vaya a molestar ¿Parece que no lo quita, Pati? Yo creo que no El Marco también tiene otro amigo que no es un autito, pero no es un poco de regla Si ¿Vas a ir a contra el Gravity Destroyer? ¿El Broly está ahí una vez su dibujo? ¿Dracula? ¿Y Broly Raperol? ¿Trabajo en litro? ¿Trabajo en litro? ¿Trabajo en litro? Agregando ese combo de Gravity Destroyer 1 a 0 ¡Oh! Empata de Cyber ¡In litro! Vamos a ir a atalar 3 puntos de momento de momento vamos 1 a 1 ¡Oh! 2 a 1 ¡Oh! 2 a 1 ah 2 a 3 3 3 4 2 ¡Oh! 3 3 2 3 4 4 5 6 7 3 2 3 3 3 5 6 6 7 7 8 8 Ahora vamos a encontrar otra combinación Una con un tempo Tempo Twister Tempo Con Esta punta Vamos a hallar, esta de 3 puntos Un baila super pesado A ver si le va a hacer batalla Tiene la punta del Kerbex Oh Un acero Un 30 Un Vamos a saber Un 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 Y ya está. Ahora vamos a enfrentarlo contra Autocombo. Contra este, Heidix Striker o Unicor, porque es el Clearwheel de Takara, con RF si no me equivoco, no sé cuál es la punta. Bueno, esa es la última batalla, hasta la 3 puntos más más. ¡Vení, 3! Vamos a ir hasta la 3 puntos. Vamos a ir hasta la 3 puntos. Uh, voy ganando 1 a 0. Heidix Striker o Heidix Unicor. Ah, ya está, 3 puntos. Oh, 2 a 0. Se cayó. Vamos a ir hasta la 3 puntos. Voy ganando 1 a 0. Oh, 3 a 0. Bueno, la última batalla va a ser contra este Dark Bull. Vamos a ir hasta la 3 puntos. Ahí, Trinco. Fiber contra Dark Bull. Atenta la 3 puntos. Bueno, la última batalla va a ser contra este Dark Bull. Trinco. Bien. Oh, 2 a 0 ganando del wheel ¿Me di 3? No, eso ya Lo de 3 puntos Oh Ni ganas del wheel Ah, se le había soltado la meta del phrase ¿Cuándo voy a repetirla? Bueno, no, 2 a 0 ¿Todavía no lo ve el brulio? No ¿Es el directorio del grupo? No sé, no lo ve el grupo Que a lo mejor no está con el celular ahora ¿Qué pasa que está haciendo? Ahora sí, ganó Adiós Blader, suscríbanse al canal Nos vemos aquí Con el cyber Tranquil